Político, solo la plana. Vida privada. Dícese del oyente que hace campaña tratando de convencer a sus amigos que luchen rock and roll. Vida pública. Dícese de una persona que antes de ocupar un cargo público ofrece el mundo entero y que después de asumir ofrece un plan de 150 patacones. Rock and roll. Mejor que prometer es realizar el mejor rock. Exclusivo de El Yo Grabo Casi Todo.